¿Qué pensarán los jurados? José Gaviria, Marvel y Juan Carlos Coronel al ver que participantes que ya audicionaron en otras ciudades llegan nuevamente a visitarlos. Eso solo lo sabremos después de esta audición. ¡Casador! Ella baila como si fuera guaya, guaya. Y yo sin pelo me le pego por detrás de... ¡Mulea! ¡Oh, oh, mami! ¡Oh, oh! ¡Mulea! ¡Ea, ea! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero que ustedes me digan... Yo me acuerdo de ustedes, estuvieron en Cali, ¿verdad? Puro pa' ser perra, pari pa' loco, puro pa' ser perra, eso es un pari pa' loco. A mí me gusta la pinta, pero hay que cantar. Exactamente. Yo quiero que me digan cuál es la diferencia del acto de ustedes hoy que se destaque o que haya sido mejor o que los haya pensado que lo que han hecho es superior a lo que vimos en Cali. Ella se fue, ella se fue y me dejó un gran dolor, un gran dolor. Mi corazón, ¡eh, eh, eh! ¿Saben qué creo yo? Para que esto sea algo que los entusiasme de aquí en adelante, pase lo que pase, de pronto se van, de pronto no. Yo valoro el esfuerzo y creo que mejoraron desde la vez pasada en pocos días y yo les doy un sí. Eso no quiere decir que se van a Bogotá. Yo tengo que decirles que no. Yo tengo que decirles que no. Hoy. Mi punto de vista, yo no he visto cambios evidentes que uno diga, ¡guau! No, yo digo que no. Cuando la vi, supe que tú eras para mí. Con mirarte a los ojos yo lo entendí. Que el amor que buscaba estaba aquí. Dame un chance, mami, que te quiero sentir. No, yo digo que no. Coronel estaba quieto en su voto. Yo no sé si ustedes lograron tocarle fibra a Marvell con lo que acaban de hacer. Sí. Oigan, lleguemos aquí a la casa. Bueno, ¿te mantienes o cambias? Pues yo me mantengo, yo me mantengo. Muchachos, lo intentaron, lo intentamos, pero eso no. Gracias. Gracias. Fuerte. No, pues seguimos pa'lante. Esto es un chance. Ya, 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 como es. ¡RRA!